Antoliano Peralta, un funcionario que emana, evoca pulcritud a simple vista, tiene por lo visto las buenas intenciones de, yo diría regular, atención a toda la gente de donde se cae el show, regular el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, producción, no quiero extenderme, por favor, más allá de 10 minutos en esto, porque quiero que a la gente le quede el mensaje claro. Miren, hay un proyecto que ha sometido la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Y yo estoy hablando de esto porque se trata del consultor del presidente. Y es muy posible que al ser él la persona o funcionario que tramite y haga llegar esto al Congreso, en él mismo los congresistas, senadores y diputados asuman que es la voluntad del presidente. Cosa que a mí en particular no me queda claro. De todas formas, yo tengo que recordarle a Antoliano Peralta y a usted que me está viendo qué está ocurriendo actualmente en España con todas estas leyes y regulaciones que procuran proteger a las féminas de la violencia machista, la violencia del patriarcado, etcétera, etcétera. En España, por ejemplo, lo último que ha hecho Irene Montero es que les ha obligado a los hombres a llevar una especie de carnet o contrato de consenso que antes de besar a una fémina, ésta le debe firmar para con ello dar señal legal y jurídica de consentimiento. Pero si esta fémina, luego de firmar dicho documento, acusa al hombre en cuestión de que éste intentó, ya usted sabe qué, aquello, el documento firmado por ella legalmente no le sirve de nada a él. Ese señor como quiera va para la cárcel, ese señor como quiera será, como quiera será, etiquetado de un ultrajador, si cabe la palabra. En consecuencia, oigan esto, en España la incursión del Estado en la naturaleza misma de las relaciones interpersonales heterosexuales ha llegado a un punto tal en que las mismas se han quebrado y ya no hay reconciliación social entre el hombre heterosexual y la mujer española porque lo que ha logrado el Estado con una incursión que la sociedad cometió el error de permitírsela es, ¿saben qué? criminalizar el acto del enamoramiento. ¿Y saben ustedes qué ha terminado ocurriendo en España? Oh, que el hombre español heterosexual no está enamorando a la mujer española. La está ignorando como acto de rebeldía. ¿Y saben qué? Se está yendo a buscar mujeres extranjeras, mujeres que no sean españolas porque ya están actuando a la defensiva, porque el acto de cortejar a una mujer Irene Montero lo ha criminalizado. Pero para colmo, oigan esto que voy a decir, se han dado múltiples casos que yo he visto en filmicas de inmigrantes maltratando y acosando a mujeres españolas. Y yo he visto en esos videos que hay hombres españoles que las graban siendo maltratadas por estos señores foráneos. Pero también veo en esos videos hombres españoles que pasan indiferentes ante la desgracia de esa mujer española y no la ayudan. ¿Saben por qué? Porque también ese es un mecanismo de defensa de ellos, un mecanismo de protesta, un mecanismo de rebeldía. Allá las mujeres cometieron el error de dejarse instrumentalizar por un Estado que quería meterse donde no debía. ¿En dónde? En el ámbito privado, en lo cotidiano, en las relaciones interpersonales normales entre un hombre y una mujer. En España, supuestamente, tratando de proteger a la mujer, terminaron criminalizando el acto de enamorarse. Aquellas historias del hombre, que los hay muchos, y quizás usted es uno de esos, que una mujer le dijo que no en primera instancia. Y usted, como buen caballero, siguió insistiendo. Le dijo que no, le dijo que no, siguió insistiendo. Y un buen día se le dio. Y hoy esa mujer es su esposa y la madre de sus hijos. Yo tengo un amigo, que tú conoces, que duró ocho años detrás. Yo no sé si están juntos hoy, pero en el 2010, cuando Yaya era su mujer, él contaba feliz que él duró ocho años detrás de ella. Ocho años detrás de ella. Y al menos en el momento que nos contó la historia, nos constaba a todos, porque ella iba a la cabina, que ellos eran felices. Y él nada más decía, oye, él decía, yo duré ocho años detrás de esa mujer. Según el marco del Estado, del Estado español, ese era un enfermo mental. Ese era un acosador, según el Estado. Entonces, en República Dominicana, Antoliano Peralta ha sometido un proyecto similar al de España, que contempla todas las cosas que se han aprobado en el español y que terminó dañando, por lo visto, de manera irreparable, la relación heterosexual entre un hombre y una mujer porque criminalizó el corteo. Ese proyecto que mandó Antoliano Peralta no es cónsono con la naturaleza de las relaciones heterosexuales propias de República Dominicana. Porque no es verdad que en nuestro país a las mujeres les parece atractivo el hombre irresoluto, el hombre timorato, el hombre apocado, ¿no? O sea, el hombre falto de decisión. A la mujer dominicana le agrada el hombre que evoca seguridad porque toma decisiones. Y un hombre que toma decisiones es un hombre que si le agrada a una fémina, dentro del marco del respeto, la va a abordar. Pero como en ese proyecto de ley se habla de acoso y el acoso queda no en un marco objetivo, sino de lo subjetivo, entonces acoso pasará a ser simplemente cualquier cosa. Desde el simple acto de abordar a una mujer para romper el hielo, como se dice, para que se dé precisamente el cortejo, eso podrá tipificarse entonces como acoso. Y llegaremos a grados totalmente irracionales como el que tiene actualmente España, en donde el hombre, ¿dónde está? Tiene que andar con un documento, tiene que andar con una hoja y antes de besar a la fémina, fírmame aquí, antes de besarla. Yo no sé, incluyendo acá el equipo, y quienes defienden también este asunto de proteger a la mujer, si entienden que eso es algo deseable o si es algo incluso racional. En un país civilizado como España, un hombre tener que andar con un documento de permiso, ¿tú crees que eso es algo? Eso es un absurdo, pero lo que la gente no termina de entender es que llegamos a ese tipo de estupidez siempre que le permitimos a un Estado regular cosas cotidianas de nuestras vidas privadas. Porque, carajo, no es un asunto de proteger a la mujer, es un asunto de poder. O sea, el Estado, para hacerse sentir aquí donde quiera, necesita crear absurdos como esos, porque tiene que hacer sentir su poder. Y hacer sentir su poder, en este caso, es decirle al hombre como tal, más bien, tal cosa, ¡pam! Eso es un delito. Ya iba a decir pecado. Eso es delito. Pero mentira. Detrás de eso no existe nada como proteger a la mujer. Detrás de eso lo que hay es recordarle al individuo que el Estado existe. Y nada más fácil para el Estado recordarle al individuo que él existe que penalizar cosas propias de su vida cotidiana, porque esas cosas propias de su vida cotidiana es lo que él hará más constantemente. Y, por lo tanto, habrá una mayor probabilidad de que ese individuo haga eso y que, a su vez, eso sea usado como pretexto para hacerle sentir el poder del Estado. Por eso es que siempre es peligroso permitirle al Estado, aquí donde quiera, que se inmiscuya en ese tipo de cosas.